Vamos a seguir informando aquí en Noticiero Regional y vamos a compartir con ustedes esta información. Tras el desborde del arroyo Trementina, la ciudad de Paso Barreto quedó parcialmente aislada y los pobladores utilizan una embarcación para salir de la zona. Tristemente estamos semi aislados por el camino Loreto-Paso Barreto, que por el desborde del arroyo Trenaio justamente rebasó totalmente el desvío auxiliar y impresionante la cantidad de agua que viene. Se registró acá en la zona unos 120 milímetros de lluvia el día miércoles y tengo entendido que también en la zona más alta, más hacia el norte, se cayó más cantidad de lluvia, 170 milímetros de lluvia aproximadamente, es el informe que tenemos. También aquí Paso Barreto, camino a Guañandú, el arroyo Trementina también está justamente desbordado, totalmente desbordado del arroyo Trementina y también el desvío auxiliar no se pasa solamente con embarcación, con carnoa, se pasa en esa zona. Impresionante la cantidad de lluvia y también culpamos nosotros justamente la lentitud de la obra de la empresa constructora de los puentes de hormigón armados que hasta ahora, desde el 2014, no puede terminar esas obras, señor Borua. Bueno, y actualmente cómo están haciendo, están utilizando una embarcación para hacer cruzar a la gente en esa zona. Bueno, nosotros ya hemos, como municipalidad Paso Barreto, ya se ha hecho llegar una nota a la gobernación de Concepción, el día de ayer, comienza a entrar, 29 de noviembre, solicitando la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional con embarcaciones, ¿verdad? Pero hasta ahora no estamos pudiendo, no estamos teniendo respuesta. Le estamos haciendo el seguimiento. Ojalá que tengamos una respuesta positiva, porque no urge eso. Ahora mismo hay canoeros, pero que usan embarcaciones propias y yo creo que están cobrando. Están haciendo también esos agosos, ¿verdad? Y así estamos, mi amigo. Bueno, y el panorama, ¿cómo está? El clima actualmente en estas horas, ¿cómo está ahí, Víctor? Y está con tiempo inestable, tiempo nublado, justamente con probabilidad de lluvia. Ojalá que se está marcando para hoy, un poquito para mañana. Ojalá que no pueda caer, si caerle, no caerle con una intensidad, es lo que queremos. Y así está nuestra situación. Y un ciclista que iba rumbo a Cacupé falleció tras ser embestido por un vehículo. Este hecho ocurrió en la zona de Cerro Membu. Ochocaito, ¿y? Ochocaito, ya está a tu cuello al lado. ¿Já te cuyo al lado, Ochocaito? Ochocaito, ya hubiera bajado como 25 metros, 200 por medio, porque no le raya se va a adelantar. Oñaelantar la hora de apoyo de a vos, que ya se te quedan el techo ya, que nada más no me dices. Ayer, 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 ya está subiendo más óbico. Sin vida, prácticamente. Ehh ¿ne venís bicicletas orígenes? Y se van a por haber un pedaleado cuando lorsqu зав algún precio. Carmen Cortes el cuero cuandoitelages de la ciudad. Ah aaa se le va a llevar... Incluso le quedan ganando, pero no hubo dinero... Y me entiendes que hiervan de ahí... Y pum... Y pum! Y vas a llevar un pedaleado en los pies, KKXO. Qu但是 defiruelassen, el ponch... Entonces isterany ojo de la cadena... De � cariño. 里ás de maravillou. De bárbaro... Es una... Sin vida y tema, no, 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 no... No le coge tiempo, ni... ¿Y un baebel a Julio? Sí, 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 sí. Como fue, ya, con 30 metros, fue 25 de 30 metros, con mi bala de zapatullo y siquiera, mi amor, pen... Hay a dos en vez, ¿yo? A, o pen, ¿no? Esto, ni acá, tenemos un papá de parabrisas, los papos era ya 2. Qué barrio. Ah, 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 ah. A ver, es como yo, 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 yo. ¿Qué? Sí. Sí. Sí, nada, la fiscal, lo, mi amor, esa era la fiscal, lo, mi amor, ya, 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 por ando paso, pepe, ya, oriente, mano, no, yo, yo, puta, no, mira, pa. Sí, samuel, valdez, nada, ya, yo, 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 levanta a mi, yo, 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 No, tú ese chante más ahora es cargo. Pero no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Porque San Pablo yo hubo carayes y en allá. San Pablo, ya está de más, pero fue concesión. Y ya que ahorita y hoy en el goya, pues sí... Y creo que sí... Pues tiene trabajo peor. Qué bárbaro. Va, ¿ese por dónde era jinander, amigo? Sí, Alberto Sosa. Alberto Sosa. ¿Usted es de Chapita o no? Ah, no sé si es Chapita, don Alberto. Sí, señor, sí, señor. Don Alberto. Vamos a compartir con ustedes esta información. Otra noche de movilización aquí en nuestra ciudad de Concepción. Indignados pidieron al concejal Miguel Domínguez apoyar o presentar un pedido de intervención a la Municipalidad de Concepción. Ese tener cuidado, ni aunque sea triple título de abogado que tenga, te vas a caer, te vas a fundir. Antes que te fundas, da un paso al costado Miguel. Pedirle disculpas a todos tus vecinos por todo lo que hicieron, de cómo robaron la arcada municipal. Tu pueblo le está robando la leche de los alumnos. Salí a recorrer, ahí como tu papá suele recorrer, ahí al costado del río, por el muro. Te dominan. Y por favor, Miguel, te pido, si la da un paso al costado, anda a firmar, firmar por la intervención, porque te vas a caer y te vas a caer mal, mal y mal, te puedo asegurar. La justicia llega y llega. Tal vez la justicia paraguaya no te llega, pero la justicia divina te va a llegar mal. A alguien de tu familia o a vos te van a perjudicar. Tienes que pedirle perdón a Dios como alumno salesiano. Hoy decimos basta. Basta a la corrupción, a la impunidad, a la injusticia, a ese mal que tanto daño nos hace. Y hoy nos une, Concepción. Estamos a un paso de cantar victoria. El círculo se está cerrando. La prisión de Tati Urbieta está a la vuelta de la esquina. Hemos llegado a toda la instancia y seguiremos llegando. Todas las instancias legales, así como corresponde. Y estamos en eso. Y estos son los días cruciales para la democracia paraguaya, para la democracia concepcionera. Ya se fueron los clanes, los grandes mafiosos. Entre ellos empezaron Ibañe, González Daer, Jorge Oviedo Mato. Y esta semana se fue Z.I. Zacarías Irún se fue. Y queda el clan Urbieta. Y falta poco, compañero. Un grupo de ciudadanos se manifestaron esta mañana frente al Palacio de Justicia. Piden la libertad de tres detenidos. Los mismos están siendo investigados por un hecho de perturbación de la paz pública. No hay culpa, aquí no hay culpa, no hay culpa ni quebrándose nada. Y yo Canadá, no era rewards. Ni enistics sólo, ni enigma, ni enigma. Y allá en Japón, donde... Ni enodoría. Entonces, a mí antes, da vida. Dos. y ahora mismo en la misma semana otro peón se ve a maní está haciendo falta y siempre de esa tuya con la plata de atuyan va a tener una tesis de los otros en la de preocupación y mi otro le dejaba hacer las armas ni de tainas y sego a tuya y por ahí nadie va a ver con suya pia como petición y a ti de medicina de sanicienela y a mamá la se lo cual vamos la arma y yo nina y goma y oigan para decir que al mamá la cota y yo el juave hago ingeniería civil nacionales universidad nacional hace un año muy bien segundo año Estamos pidiendo la libertad de un compañero, estamos privando su libertad, estamos súper preocupados, el examen que él tenía que rendir es el día de mañana, nuestro compañero está atrás de las rejas, no puede estudiar, no puede seguir su sueño, yo soy su compañera, también tenía que rendir conmigo mañana y esa es nuestra preocupación, que una persona que pueda exigir su derecho, una persona de libre expresión, esté privada de su libertad, ¿verdad? ¿Cómo era Gastón? Gastón es un muchacho súper estudioso, es una persona muy callada que cuando habla te sorprende, a una persona impresionante, sinceramente, y yo sé que si él rendía mañana iba a pasar su examen, y ¿sabes cuál es el motivo por el cual nos está preocupando? Porque ese examen, de ese examen depende prácticamente este año, él asistió a clases, siempre se va a clases y todo ese esfuerzo que hizo en este semestre, se está yendo al mazo a causa de esta gente, a causa de esta gente que no le puede, no le quiere dejar libre a mi compañero. ¿Qué saben ustedes, qué supuestamente hizo de la manifestación? Según los rumores y también ayer confirmamos que un compañero que estaba con él, o sea, un amigo que estaba con él nos dijo que estaban juntos y después los policianos empezaron a atacar, entonces ellos empezaron a correr y se separó del socio con quien estaba, entraron en el baño de un surtidor y ahí se les sacó forzosamente, ¿verdad? Vamos a compartir con ustedes esta información a nivel nacional, el CONES cerró más de 2.600 carreras MAU en estos últimos 5 años. CONES cumplió 5 años de gestión y días atrás se realizó su balance de gestión, en donde se destacan las intervenciones a las universidades de garage. Sin ningún control estaban funcionando una buena cantidad de carreras y no teniendo lógicamente el respaldo de la legalidad correspondiente. Entre el 2013 y 2017 se clausuraron 2.664 carreras y programas, la mayoría ligadas a las ciencias de la salud. Una institución llegó a presentar 90 filiales, cada filial probablemente con 10 carreras, estamos hablando en una sola universidad 900 carreras, ¿verdad? Que haciendo la verificación correspondiente nos íbamos dando cuenta que era imposible en ciertos lugares del interior del país que se mantenga. Muchos jóvenes tuvieron que iniciar de nuevo sus estudios universitarios. El número de estudiantes que fueron estafados en estas instituciones y que requerían lógicamente una solución a ese problema y es donde el CONES emite una resolución por la cual habla de la reinserción de los estudiantes. Muchos de esos estudiantes pudieron alcanzar y muchos otros no. En contrapartida, el CONES habilitó 2.809 carreras de grado y posgrado con la garantía de que éstas sí cumplen los requisitos. Hoy ya un alumno universitario que pretende elegir una universidad y una carrera puede acceder a la página del CONES, puede ver si esa universidad, si ese instituto, si esa carrera está legalmente habilitada y a través de esa información puede tomar la medida más acertada.